Oh, tu profe es el vicerector. Haber hecho lo que tenía que hacer y haberse capacitado, aprovechen esto, aprovechen una de las pocas cosas que es de la Argentina, que nos iguala a todos, independientemente del lugar donde les toquen hacer, ustedes acá se sientan todas en la misma aula, tienen todas las mismas posibilidades, así que tienen que aprovecharlo y tienen que cuidarlo. Eso cada vez en la Argentina se está poniendo muy pero muy difícil, es difícil de obtener, así que los principales que tienen que hacer que esto sea posible.